Ayudan a las autoridades aduanales a identificar los elementos y criterios para extinguir un producto formal de uno pirata o falsificado. Saludo aquí en el estudio a Fernanda Díaz, vicepresidenta del Comité de Propiedad Intelectual de American Chamber México. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Quiénes participan en estos entrenamientos que obviamente tienen el objetivo de combatir la corrupción aquí en el país? Tratamos de incluir a todo el personal de las aduanas. Entonces, poco a poco hemos implementado un sistema en el cual alrededor del país dividimos a las aduanas por grupos para ir impartiéndoselo a todo el personal que está en la revisión y en la inspección de los productos, generando con ellos toda una práctica y sobre todo dándoles toda la información necesaria para que ellos puedan ir identificando los productos. ¿Productos como cuáles? Desde ropa hasta joyería, medicamento, textiles. ¿A identificar cuáles son originales? Es complicado, ¿no? Sí, es bastante complicado para ciertas empresas, para otras no tanto, tienen formas de seguridad más sencillas, pero cada una va teniendo como sus propias características con las que vamos a poder enseñarle a toda la gente de la aduana cómo poder utilizarlas y identificar todo. Bueno, cuando pasamos por los aeropuertos, por ejemplo, vemos como usuarios, que es un escáner, la pantalla en donde se ven puros colores que representan nuestro equipaje. Enseñan, ¿es parte de esto? Enseñan a leer los colores, las imágenes y las formas. Claro, no solo las formas, el empaquetado. Que nosotros como usuarios obviamente no tenemos una idea, pero claro sí. Claro, pero ellos y la gente de las aduanas tiene todo este conocimiento y todo expertise para que pueda ir analizando cada vez que detecta cualquier tipo de producto para que lo vayan revisando. Y así generar toda una estructura de protección de propiedad intelectual en las aduanas, que es uno de los objetivos que tenemos dentro del American Chamber de proteger al Estado de Derecho en el país y sobre todo de enseñarle a la gente cómo poder hacerlo día a día. Bien, digo aquí unos datos, corrígeme si no están muy actualizados. Tenemos 49 aduanas en México. 49, perfecto. 19 en la frontera norte, dos fronteras sur, 17 marítimas y 11 interiores. Exacto. ¿Qué tanto impacta la corrupción en este tipo? Estamos hablando de objetos piratas que tratamos de ingresar. ¿Qué tanto impacta al crecimiento de las empresas aquí en México, sobre todo? Pues en realidad, como parte del American Chamber, estamos justo ahora. Bueno, esperamos que durante este año y el próximo tengamos todo un documento en el cual podamos elaborar justo las estadísticas de cuáles es la afectación directa que se tiene de toda la piratería que se ingresa al país con respecto a los empresarios mexicanos. Entonces, en este momento estamos analizando todo esto. No te puedo decir el dato concreto. Debe ser relevante para muchas de las empresas, pero al final de cuentas la importancia de todo esto es generar un conocimiento y que la gente, no solamente la gente de las aduanas, sino la sociedad misma, tenga conocimiento y esté al tanto de que el consumo de piratería no es bueno ni para la salud, ni para la sociedad, ni para nadie. ¿Qué pasa en el momento de un decomiso de piratería? ¿Se detiene la persona o solamente se retiene la mercancía? Depende. Hay diferentes formas de asegurar la mercancía. En caso de hacerlo directamente en la aduana, vamos a tener diferentes formas de iniciar acciones en contra de esta. Entonces, vamos a tener una vía administrativa y una penal. Cuando tratamos la vía penal, se va a decomisar en primera instancia la mercancía y luego se va a seguir un procedimiento penal. En la vía administrativa vamos a poder emplazar al que es el importador y en segunda instancia vamos a poder asegurar la mercancía. Claro, todas las dos vías van a llevar todo un camino, un litigio como tal y una vez que tengamos una resolución, ya vamos a poder determinar el estado de la persona y la seguridad como tal de la mercancía. Será destruida, será almacenada, que es lo que va a suceder. ¿Regularmente qué hacen con los productos confiscados? Se destruyen, exacto. El fin principal de todas las autoridades y como parte de la American Chamber también es la destrucción de la mercancía y que no llegue a la sociedad mexicana. ¿Hay algún tipo de investigación ya cuando se decomisa el producto, se interroga a la persona que trata de ingresarlo como para darle seguimiento y llegar al lugar donde...? A la cadena de custodia. Sí, claro, claro que lo existe. En temas penales, ahora con el sistema acusatorio vamos a tener toda una oportunidad también de poder discutir con el importador y que tenga todos los derechos para poder defenderse y para poder expresar y argumentar todo lo necesario en este tema. En temas administrativos vamos a poder hacernos valer de todas las pruebas necesarias dentro del procedimiento. ¿Y en la misma operación en las aduanas interiores que en las fronterizas? En temas estructurales no, hay algunos, o sea, tienen diferentes sistemas, pero en temas de propiedad intelectual sí. O sea, el tema de aseguramiento, el tema de detección de la mercancía, en términos generales, se detecta de la misma forma. Después de ciertas revisiones y de ciertas obligaciones por parte del personal de la aduana, se va a determinar si se va a proceder con un aseguramiento o no. ¿Y qué me dices de estos entrenamientos? ¿Son distintos en una aduana fronteriza, que en un interior, que en una marítima? Me refiero a que hay diferentes productos que están pasando por cada una de ellas, ¿no? Claro. Y el punto de ir a dar los entrenamientos es saber a qué tipo de gente te le estás acercando. O sea, tal vez en una marítima entran más textiles o más ropa. Y en un terrestre, en un aeropuerto, entran mucho más eléctricos. Entonces, es la forma de ir decidiendo e ir implementando un funcionamiento adecuado para que se entrene a todo mundo de sus necesidades. Fer, muchísimas gracias por la práctica y los datos. Te vemos en los próximos días. Muchísimas gracias. Fernanda Díaz de American Charmer México.